Amigo, Dito Curri, escucha esta canción Ahora me quieres quitar en los gritos Y tan tranquila dice me voy a sentar Que todo ha terminado Ahora me quieres quitar en los gritos Eres consciente de que todo te vi Y hoy me pagas así cuando te estoy amando Ay mírame bien Que si de pronto he llorado yo es por ti Que si de pronto he perdido la razón Que todos fueron los tragos Óyeme bien Que si de pronto en la noche oyes mi voz Será un lamento que de mi corazón Sin querer se ha escapado Ay, ay, ay dolor Porque te quieres apoderar de mí He fallado pero quiero ser feliz Verás que yo soy tan noble Que llevo aquí Dentro del pecho clavada una ilusión Y ahora me toca olvidarla con dolor Ya no me corresponde y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en el alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que quiero decir esta noche mi amor Solo son dos palabras Y aunque no estés aquí Yo no puedo negar Que te amo con el alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Ahora te quieres mostrar indiferente Ahora resulta que me toca esperar Si quiero hablar contigo Ya no te importa lo que sea mi suerte Y aunque la gente me esté viendo reír Tú sabes que por ti tal vez me esté muriendo Ay mi gran amor No se me olvida que si ayer te llamé No se me olvida que en ti tanto logré Aunque de mí ya te vayas La soledad me hace sentir que tú eres en verdad Lo que yo tanto he esperado en realidad Mi corazón hoy te extraña Yo pregunto a Dios Si lo que mañana tu vida será Si el sueño que nunca pude realizar Me hará seguirte esperando O si llorarás Cuando de pronto alguien te diga de mí Que felizmente yo conseguí otro amor Que te estoy olvidando que es dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma No pudiste entender lo que te quise dar Nunca lo valoraste Y me duele pensar Que el amor que te di Tú nunca lo apreciaste Y es dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Mi corazón si te gustó Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor